Este programa es presentado por Jingo. Darle vida a los años. Servicio para las personas mayores y su entorno. Servicio para las personas mayores y su entorno. La preeclampsia es una enfermedad que se produce solo en el embarazo y se termina cuando se finaliza el embarazo. O sea que su única cura es la finalización de la gestación. Se produce a través de una placentación anómala. O sea, la formación de la placenta no ocurre de la forma que debería realizarse. Y eso produce un desbalance entre los factores que hacen que se produzcan unos vasos de baja resistencia que permite un adecuado intercambio entre el bebé y la mamá. Ahora, ¿por qué es importante? Porque la preeclampsia puede ser potencialmente grave, tanto para la mamá como para el bebé o el feto que está por nacer. Y, sobre todo, porque se puede prevenir. ¿Cómo se puede prevenir? En el primer screening, en el primer trimestre, entre las 11 y las 13 semanas y 6 días, nosotros realizamos la medida de la resistencia de las arterias uterinas mediante la vía transvaginal, además de medir el cuello. Eso nos permite, con los factores maternos como edad, paridad, o sea, cuántos hijos ya tuvo, la etnia y algunas otras, la presión arterial que tiene en ese momento, todo eso va en un software que nos permite saber cuál es el riesgo de esa mamá de desarrollar preeclampsia antes de la semana 34 y luego de la semana 34. ¿Qué pasa en el mundo? Que los valores han disminuido tanto de la preeclampsia antes de las 34 semanas que casi no se ve en casos de preeclampsia precoz. ¿Por qué? Porque si nosotros detectamos una mamá que tiene un riesgo elevado de tener preeclampsia antes de la semana 34, solo con darle aspirina antes de la semana 14 y hasta la semana 34, disminuimos ese riesgo en un 60%. Por tanto, la medida de las uterinas y de los factores maternos en el screening de primer trimestre para poderlos incluir en el software de la Fetal Medicine Foundation es de vital importancia para prevenir esta enfermedad que es potencialmente grave para el bebé y para la mamá. Así que no se olviden de que esta medida es importante y que la tienen que ver reflejada en su informe de primer trimestre. Convocamos a la licenciada en Gerontología Silvina Fernández Bertergen para que nos diga por qué es importante que las personas mayores modifiquen su rutina y realicen diferentes actividades. Es importante armar algo diferente, algo que nos haga sentir distintas o distintos. ¿En qué lo refiero? En armar una salida, un paseo, encontrarme con un grupo de gente para jugar, para hablar, para compartir con alguien más algo. Hay un montón de cosas para que podamos hacer y que nos haga sentir bien. Hasta una simple caminata. Ir a la plaza, sentarnos a ver qué pasa en nuestro entorno. ¿Qué hay? Nos cambia mucho el día. Al volver a nuestras casas y a nuestras rutinas, nos vamos a sentir mejor. Les puedo asegurar que la calidad y el bienestar lo van a sentir en el momento. Nos duelen las rodillas, las articulaciones. El quedarnos quieto empeora. ¿Nos va a doler? Sí, claro. Pero hagamos cosas pequeñas. Vayamos un poquito a caminar. Cada día un poquito más. Y nos va a cambiar. Como dicen, las endorfinas van a andar de una manera diferente y nos va a hacer mucho bien. Practiquémoslo. Intentémoslo. Y me van a contar luego cómo se siente. Presenta Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo. Estamos para cuidarte. Para saber en qué zonas del cuerpo se puede aplicar y en qué consiste la lipotransferencia, consultamos a nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello. Consiste en una etapa de lipoaspiración. Esto se debe hacer en lo quirúrgico, sin duda. Lipoaspiración, habitualmente en las zonas de elección de la obtención de la grasa, es a nivel de lo que se denomina el pantalón de montar, que es en el sector lateral de las caderas. Otra zona que también es muy buena es periumbilical o cara interna de muslo. Si obtenemos la grasa con un método de lipoaspiración, se prepara el contenido graso y luego se va a realizar la aplicación, que es lo que se denomina lipotransferencia, a la zona que deseamos. Una zona muy frecuente para hacer lipotransferencia es el rostro, devolviendo entonces un rostro rejuvenecido, inyectando esta grasa, este tejido adiposo, que además lleva a sus células madres a nivel de lo que es la fosa temporal, que habitualmente con el corredor de los años o de forma constitucional, la persona puede tener la fosa temporal excavada. Esto se puede mejorar con la aplicación de tejido adiposo. Otras zonas a nivel de lo que es el surco nasogeniano, pómulos, también mentón, logrando una mentoplastia, un avance de mentón con tejido graso, o sea, tejido autólogo, logramos entonces optimizar y armonizar zonas del rostro con lipotransferencia. Lipotransferencia, que además de dar volumen, mencionamos, lleva a las células madres que mejoran la calidad cutánea. Otra zona del organismo que se puede hacer lipotransferencia mejorando y armonizando son las manos. Habitualmente el dorso de la mano, en pacientes que tienen un aspecto constitucional de mano adelgazada, en otras personas en donde el dorso de la mano envejeció y se ven los reperes óseos y tendinosos y muchas veces las venas, se puede camuflar esta zona con la aplicación de tejido adiposo, mediante lipotransferencia a nivel del dorso de la mano, rejuveneciendo y devolviendo un dorso de mano joven, sin que se vean las imperfecciones, sin que se vean las estructuras anatómicas normales que presentamos en la mano. Y además, como mencioné, al llevar células madres, mejora la calidad de la piel de esta zona. Otra zona que habitualmente me consultan es a nivel del escote, en lo que es el escote o mejorar la línea preesternal, mejora muchísimo el aspecto de esta zona. También se puede hacer lipotransferencia en lo que son las cicatrices, las cicatrices que quedan hipertróficas o cicatrices de aspecto patológico, se puede hacer lipotransferencia para mejorar la calidad de las mismas. Así que, bueno, la lipotransferencia es una técnica que debemos tener en cuenta, que se debe hacer en bloque quirúrgico, que consiste en la obtención de tejido adiposo mediante lipospiración, y luego la aplicación del mismo en diferentes zonas, en donde debemos y proporcionamos tejido adiposo para devolver y mejorar la armonía de dicha zona. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy derribaremos otro mito y responderemos una de sus consultas. Cortarse el pelo no hará que éste crezca más rápido. ¿Por qué? Porque nuestro pelo crece de adentro hacia afuera y el encargado de hacerlo crecer es el bulbo piloso. Cuando nosotros cortamos nuestro cabello cada tres o cuatro meses, lo que logramos es dejar selladas nuestras puntas, que éste no se florezca y generar un efecto de mayor densidad. Cuando pasamos más tiempo sin realizar el corte, nuestras puntas comienzan a afinarse y el cabello se corta, por lo que ahí detectamos que no tenemos el crecimiento que nosotros queremos, porque la punta se afina y se quiebra sola. Cambiar el crecimiento de nuestro cabello no es posible, ya que éste está dado por nuestra genética y no podemos modificarlo. Sí podemos ayudarlo teniendo una correcta higiene, una vida saludable y una dieta sana. Es por eso que es indispensable y recomendable realizarse un buen diagnóstico capilar para el cuidado de su cabello. Estoy aquí para poder ayudarlos. Desde Círculo Láser, el doctor Agustín Piziquilo nos dice cómo hacen desde allí para detectar patologías antes de que la pérdida de visión sea importante. Vamos a hablar de una técnica no invasiva que es básicamente para la detección de enfermedades de la mácula y el nervio óptico. Esta técnica está en continua investigación y lo que ha mostrado es la posibilidad de ver anormalidades en los vasos de la retina y el nervio óptico sin que sea necesario inyectar ningún medio de contraste al organismo. Es de continuo avance esta área y ha mostrado grandes promesas sobre todo en la detección de patologías antes que la pérdida visual sea importante. Así que no hay que esperar a no ver para que este estudio detecte anormalidades. Lo más común en la oftalmología es la geografía con contraste. Esta técnica básicamente no precisaría la inyección y muestra los diferentes complejos vasculares a nivel de la retina. Básicamente el paciente ingresa con la indicación médica de la realización de este estudio no precisa dilatación generalmente. Eso es muy importante porque no conlleva un déficit visual el poder hacer el estudio que eso a veces es problemático para los pacientes que vienen del interior o por ejemplo vienen conduciendo. Así que es muy importante saber que no es necesario generalmente la aplicación de gotas. Los usos más importantes de esta técnica están en la detección precoz de patologías vasculares como por ejemplo en diabéticos y en maculopatías por ejemplo relacionadas a la edad o algún otro tipo de patología que lesione la mácula o la retina. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. Si quieres complementar tu actividad física para llegar en forma al verano incluyendo la gimnasia pasiva te ofrecemos el Smart Fitness con parches de electroestimulación que tonifican y eliminan las adiposidades usándolo tan solo durante 12 minutos diarios siempre que los coloques en las zonas adecuadas como por ejemplo las piernas, el abdomen, la cintura o los brazos. Solicita este producto en nuestra web de www.galliot.uy o llama al 092-133-700. En Emergencia 1 contamos con los servicios de salud de trabajo que brindan asesoramiento a las empresas con más de 50 empleados no solo para cumplir con la normativa sino también para mejorar el entorno laboral. Estamos dispuestos a realizar consultas personalizadas para brindar el asesoramiento sobre estos temas. Muchas gracias. Y la doctora Jaqueline Morales responde a consultas sobre cómo funciona el plasma rico en plaquetas aplicado en el rostro para rejuvenecerlo. Es la época ideal para llegar a ustedes y explicarles lo importante que es tener la piel lozana en este tiempo antes de abordar el verano. El plasma rico en plaquetas se utiliza como dijimos por infusión sacamos la sangre por la avena y hacemos todo ese procedimiento que ya hablamos extraemos el plasma rico y lo introducimos por mesoterapia que son pequeñas agujitas que se introducen en nuestra piel y en forma inmediata produce vasodilatación mejorando inmediatamente la elasticidad el color de la piel mejorando la textura esa piel flácida vuelve a recobrar la vitalidad y se utiliza para relleno de pequeñas arrugas ¿verdad? de expresión en los surcos nasogenianos o en los surcos de marioneta o los surcos que se producen por las líneas de expresión cuando tenemos un tema que ya hay una arruga un poco más pronunciada ahí recurrimos al plasma gelificado el plasma gelificado es un relleno natural proveniente de ese plasma que extrajimos en una primera instancia y lo le hacemos en un procedimiento en una máquina en donde lo ponemos tipo gel y cumpliría la función del ácido hialurónico y es natural es autólogo muchísimo mejor y tiene la ventaja ese plasma gelificado que después de hacerlo tres veces consecutivas en ese surco que está muy marcado queda como un residuo en el cual ese residuo permite que la arruga no se siga profundizando es decir que el rostro no siga envejeciendo cuán importante es esto la función fundamental de la masticación si no es la más importante es generar saliva la saliva es muy importante para descomponer el bolo alimenticio si el paciente no mastica correctamente y no genera saliva el bolo alimenticio esa comida va a pasar directamente al aparato digestivo eso trae muchos trastornos porque por ejemplo al no tener saliva no van a poder actuar las enzimas separando lo que son toxinas de lo que son nutrientes no se van a poder descomponer los hidratos de carbono y van a ser otros los órganos encargados de esa descomposición eso nos puede generar a largo plazo varios problemas de salud no se va a poder controlar la acidez el pH gástrico y vamos a tener patologías como que son las gastritis infecciones bacterianas porque no van a estar las inmunoglobinas de la saliva para poder contrarrectar esas bacterias y vamos a tener muchos problemas de gastritis eso es lo más común de la mano con reflujos y son todas patologías que relatan los pacientes porque directamente están tragando la comida sin poder masticar es muy importante entonces el rol fundamental de la masticación en lo que es la digestión y todos los procesos que siguen una vez que nosotros tragamos el vuelo alimenticio el no poder tener una correcta masticación para generar saliva puede verse varios motivos generalmente es ausencia o sea falta de pérdidas dentarias prótesis que están muy agradables estéticamente pero que no logran la eficacia masticatoria que necesita el paciente para poder morder para poder triturar los alimentos o restauraciones en mal estado con movimientos que le generan dolor entonces el paciente siente esa incomodidad y no puede masticar por eso vemos la importancia de tener una buena masticación y una buena oclusión una buena mordida que nos permita cumplir correctamente las funciones para eso es necesario cuidar nuestra salud bucal cepillar correctamente nuestros dientes usar hilo dental y luego eliminar la mayor cantidad de bacterias con un enjuagatorio es lo que siempre les recomendamos para poder tener tanto sea su dentición natural como las restauraciones existentes en boca la mayor cantidad de tiempo posible para que todo nuestro sistema funcione correctamente además de que con una correcta masticación y generando saliva el paciente va a poder desgustar los alimentos va a poder disfrutar de su alimentación para ello la odontología cuenta con muchas herramientas si el paciente perdió parcialmente o totalmente las piezas dentales o a través de rehabilitaciones fijas o si el paciente tiene aparatos en boca que le están incomodando tener una eficacia masticatoria hay varias herramientas que brindan la odontología para poder ayudarlos hoy en día contamos con una odontología rápida efectiva accesible y sobre todo sin dolor donde la mayoría de las patologías se le pueden resolver al paciente en el día ya brindándole mucho confort y a posterior seguir con los sucesivos tratamientos presentó CASMO elegí lo mejor para vos y los tuyos CASMO estamos para cuidarte y hoy nuestro asesor el doctor Leonardo Sander se refiere a los planes detox se aproxima el verano y una de las estrategias nutricionales que motivo de consulta e interés por la población son los planes detox estas estrategias nutricionales se basan en consumir alimentos con gran contenido de agua y poco contenido de sodio también promueve el consumo de fibra vegetal que se encuentran las frutas y las verduras se pueden consumir carnes principalmente carnes blancas y mariscos con un gran contenido de omega y libres de colesterol no elimina los carbohidratos de la dieta los promueve pero principalmente carbohidratos de su forma integral arroz integral pasta integral que sigan aportando fibras y también se pueden consumir grasas principalmente del reino vegetal ricas en omega 3 y omega 9 como la que se encuentran en los frutos secos la palta y los diferentes aceites canola oliva sésamo entre otras con respecto a los beneficios de estos planes tiene evidencia algunos muy demostrados y otros generalmente que bueno se podrá demostrar en un futuro si realmente son útiles para esos aspectos sin duda que son planes bien intencionados tener una alimentación rica en frutas verduras aceites vegetales libres de colesterol es de mucho beneficio para la salud es muy importante en las personas que tienen algún grado de dilipemia ya que van a disminuir los niveles de colesterol y 3 gliceridos en sangre la mayoría de los alimentos que se consumen en los planes detox son de baja densidad calórica frutas verduras pescados mariscos y si se logran consumir de forma controlada también tiene un efecto en el peso y puede permitir en las personas descender de peso y con respecto al efecto diurético cuando uno se alimenta básicamente con alimentos con mucho líquido y poco sodio el volumen urinario va a aumentar pero va a aumentar por la cantidad de líquido que está ingiriendo y esto no tiene ningún beneficio extra en la salud básicamente el cuerpo está eliminando la cantidad de líquido que consume espero que estos consejos sean de utilidad para ustedes y que se animen a mutar y cambiar su alimentación de una forma mucho más saludable a la hora de viajar es necesario contemplar algunos elementos que son básicos en Galiot tenemos todo lo necesario que no debe faltar en su acto como por ejemplo caja botiquín para medicamentos botiquín para seguridad vial guantes de látex sin nitrilo y tapabocas descartables y para que su viaje sea más placentero contamos con protectores para cinturón de seguridad así como también una práctica cómoda y muy liviana almohadilla para las cervicales solicítelos en el 092-133-700 o en nuestra web de www.galiot.u Somos Emergencia 1 cumplimos 20 años y lo festejamos con nuestro plan Media Cuota brindamos atención en emergencias y urgencias en policlínicas y consultas telefónicas las 24 horas contamos con cobertura en el interior del país carnet de salud y seguro de viaje internacional Afiliate al 0800-8336 Contá con nosotros Sobre los diagnósticos endoscópicos para detectar diferentes patologías digestivas nos informamos con nuestro asesor el doctor Asadur Jorge Checmeya Este tema que nos convoca hoy es muy interesante son las novedades en lo que hace el diagnóstico de las patologías digestivas una novedad que tiene algunos años ya en desarrollo en el mundo en Uruguay ya está pero cada vez la estamos usando con mayor frecuencia y cada vez nos permite detectar lesiones más precozmente y poder manejarlas de una mejor manera nos vamos a referir a lo que se llama la cápsula endoscópica cápsula porque tiene la forma de una cápsula y endoscópica porque va viendo por dentro el tubo digestivo eso se traga es del tamaño de un comprimido como el comprimido de un antibiótico eso se traga con un vaso de agua y una que se tragó empieza a firmarnos por dentro tenemos un sistema de registro que es como un cinturón y ahí va capturando las imágenes y conformando un video que después al finalizar al expulsarse con la materia la cápsula nosotros podemos ver ese video e ir analizando ¿qué es lo que analizamos? bueno el video desde la boca hasta el ano y ahí vamos viendo un sinnúmero de patologías una de las cosas frecuentes que es lo que más nos lo hacemos con mayor frecuencia son pacientes con anemia donde no se encuentra la causa entonces podemos detectar lesiones en segmentos que a través de la endoscopía convencional no podemos encontrarlas les voy a contar un caso relativamente reciente donde a un señor con un sangrado muy importante en ese caso no con anemia crónica sino con una anemia aguda que puso en riesgo su vida a través de la cápsula encontramos unas lesiones en un segmento donde la endoscopía tradicional no permitía encontrar lesiones se encontraron se vieron y a través de endoscopios más específicos fuimos a localizarlas y con equipamiento que después en algún otro programa vamos a hablar pudimos hacer un tratamiento sin necesidad de cirugía y el paciente bueno no pudo irse en pocas horas volver a su rutina y a su casa cuando de otra manera era una situación por así decirlo dramática ese tipo de hallazgos realmente nos motivan nos hacen que nos enfoquemos a hacer más este procedimiento este estudio y obtener imágenes cada vez más interesantes porque la tecnología va avanzando porque el software que tiene atrás va avanzando y nos permite entonces encontrar lesiones de diferente índole también hay una incorporación que es una cápsula que es un poquito diferente no quizás por fuera pero por dentro y esa cápsula entonces nos permite ver también el colon ver también el tubo digestivo la parte más distal más hacia el ano lo que es el diatino grueso y ahí buscar lesiones precoces que puedan si no intervenimos ir a lo que es el cáncer de colon entonces al encontrar esas lesiones también después podemos ir a resecarlas a quitarlas y como contamos en algún otro programa cortar ese camino al cáncer de colon pero lo interesante de la cápsula es que es no invasiva que para muchos segmentos ni siquiera tiene que tomar una preparación previa el paciente y con algo no invasivo sin preparación y sin riesgo nos permite entonces encontrar lesiones y poder tratarlas apropiadamente la cápsula endoscópica está disponible en Uruguay SK es más accesible y estamos como siempre a las órdenes para cualquier duda o consulta la doctora Natalia Miranda nos dice hoy cuáles son las causas más comunes que llevan a las personas que conviven con diabetes a tener un incremento en la glucemia siempre la persona su familia y muchas veces junto al equipo de salud debemos analizar las causas más frecuentes revisémoslas juntos las más comunes primero ¿me estoy dando la insulina correctamente? ¿saltea alguna dosis de insulina? si uso insulina en bolo insulina rápida ¿estoy realizando un conteo adecuado de los hidratos de carbono que hay en el plato para realmente darme las unidades que requiero? ¿estoy haciendo la insulina rápida con antelación a la comida para que ya haya insulina en acción cuando la glucosa aumenta en sangre? ¿hay en mi cuerpo algún síntoma que me oriente a que tengo una infección en curso que pueda estar subiendo mis niveles de glucosa? y aquí pensemos tanto en el tracto urinario digestivo en la piel en la faringe oídos y no nos olvidemos de bucofaringe donde muchas veces infecciones odontológicas pasan totalmente desapercibidas pero además de estas causas que son las más comunes hay otras causas muy simples que pasan muchas veces desapercibidas o no son tenidas en cuenta y por esto quiero revisarlas juntos con especial atención al día de hoy una de ellas es asegurarse de que mi insulina haya tenido la cadena de frío mantenida durante todo el proceso que además mi insulina no esté vencida que además yo me esté inyectando la insulina de forma correcta es decir que esté rotando de área y dentro del área que puede ser como ustedes saben el abdomen la cara externa de brazo o la cara anterior de muslo y que no haya ninguna zona indurada porque si hay alguna zona indurada o deprimida que eso puede corresponder a una lipodistrofia pensemos que el tejido subcutáneo donde inyectamos la insulina es como una esponja y la lipodistrofia es como si una esponja se secara y el sitio indurado que es como una esponja seca si inyectamos la insulina en ese sitio la absorción no será correcta y entonces puede ser causa de aumentos de niveles de glucemia que si no lo tengo en consideración no van a ser corregidos por eso se recomienda especialmente realizar de forma sistemática una palpación de los sitios de punción para detectar estas zonas de lipodistrofia y si se detectan suspender la inyección en ese sitio por al menos tres meses para recuperar la capacidad de absorción de ese sector del tejido subcutáneo y ni que hablar otra de las causas que muchas veces si es intuitiva pero que es absolutamente cierta y muchas veces poco tenida en cuenta el estrés situaciones de estrés de ansiedad de depresión que causan directamente aumentos de la glucemia a nivel sanguíneo porque son determinantes del aumento de cortisol que van directamente a producir glucosa en el hígado es decir que como siempre vemos que las personas que viven con diabetes deben manejar un enorme número de variables que no son un número son personas que tienen una vida que le ocurren cosas como a la mayoría de las personas con y sin diabetes y que analizar cada una de las variables que pueden impactar sobre los niveles de glucosa para que ésta esté bien controlada es fundamental para lograr un adecuado control glucémico en emergencia 1 ¿cómo realizamos la clasificación de los llamados? utilizamos el triage Manchester este triage lo aplican los telefonistas en forma inmediata es un triage rápido donde permite codificar cada llamado en rojo amarillo y llamados de menor complejidad ¿qué son los códigos rojos y qué son los códigos amarillos? los pacientes rojos son pacientes que tienen riesgo inminente de vida ahí el médico coordinador luego de que el telefonista pase ese llamado para valorarlo evaluará a ese paciente y se despachará la ambulancia en forma inmediata con un tiempo de arribo aproximado en menos de 15 minutos los pacientes de código amarillo son pacientes que son menos graves que esos rojos pero son pacientes que son delicados que se nos pueden agravar en cualquier minuto también esos pacientes esos códigos amarillos son de despacho inmediato luego tenemos llamados de menor complejidad con pacientes menos graves pero que de todas maneras necesitan atención ¿cuáles son estos pacientes? con enfermedades que pueden ser diferidas podemos asignar recursos que son distintos por ejemplo que son los radios son radios priorizados o radios comunes la diferencia entre ambos es en el tiempo de arribo son equipos livianos totalmente equipados que pueden brindar una asistencia en domicilio de alta calidad el paciente puede llamar las veces que sea necesario a la emergencia 1 ¿por qué? porque puede realizar consultas telefónicas ahí el médico ¿qué va a hacer? ya sea el médico coordinador o el jefe médico va a responder a todas las dudas que tengan en el menor tiempo posible recuerden que nuestra prioridad son ustedes son nuestros pacientes hay un equipo detrás en emergencia 1 para que ustedes puedan contar con nosotros las 24 horas del día los 365 días del año y ya en el final de este programa quiero agradecer a mi estilista Julio César Galloso por mantener siempre sano saludable e impecable mi cabello recordarles a ustedes que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal de su canal de su canal que nos vemos en el próximo de su canal ¡Gracias!